Sola recordando mientras los segundos van pasando No se como te pude olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de sonar sin ti, confundir la realidad Y no se si volverás para no me esperas Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Como tanta gente Sola y diferente Amar es ir contigo hasta morir Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad No habría oscuridad No habría oscuridad Solo sin gravedad Si pudiera ser verdad No habría oscuridad 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 No habría oscuridad